Tomamos la decisión de empezar a intervenir activamente en el mantenimiento y la operación de la red cloacal de la ciudad, no solo los troncales. Hasta ahora la DIPOS viene operando las estaciones de tratamiento, que son básicamente la planta que está en Bahía Golondrina, y las estaciones impulsoras pequeñas que hay sobre todo en el sector oeste de la ciudad. Y probablemente a partir de junio vamos a tomar la operación y el mantenimiento de la red cloacal en su conjunto, para evitar lo que vemos en varios lugares, que son el volcamiento de cloacas por cámaras que están funcionando incorrectamente. Hoy a la mañana hicimos la apertura de una licitación pública con un valor de oferta de más de 24 millones de pesos. Se presentaron dos empresas locales y vamos a empezar a evaluar a cuál de las dos empresas se le va a terminar preadjudicando y luego adjudicando la obra. La idea es dividir la ciudad en dos sectores, comprar dos nuevos camiones atmosféricos en estos vehículos que tienen la capacidad de succionar, digamos, el contenido que hay dentro de las cámaras y desobstruir con una manguera a alta presión, y de esta manera hacer una correcta operación del sistema sanitario en toda la ciudad de Ushuaia. Por otro lado, consultarlo acerca de estas diferentes obras de los asentamientos urbanos que hay de un tiempo a esta parte en nuestra ciudad, con respecto a las conexiones que no están declaradas, ¿hay un régimen de regularización sigue vigente el mismo? ¿De qué manera el vecino puede regularizar su situación? Miren, lo que hemos hecho al haber detectado que hay personas que se han conectado, no digamos clandestinamente, pero sin autorización, y un número importante de personas que han ampliado sus casas, quizá ampliando una habitación, construyendo un quincho, incluso algún departamento, lo que hemos abierto desde el primero de mayo y hasta el 30 de junio inclusivamente, es un empadronamiento voluntario o un sinceramiento voluntario. Lo que hacemos ahí es, no le cobramos la multa, porque es una situación que debe, digamos, quien amplía debe venir a declararlo, ni le cobramos el cargo de seis meses retroactivos. Por lo tanto, estamos estimulando que la gente haga una presentación espontánea, porque a partir del primero de julio, comienza un trabajo de inspección en vía pública, y allí, cuando se detecte que hay una construcción que no ha sido declarada, no solo se lo va a multar, sino le va a cobrar lo que dice el decreto tarifario, que es seis meses hacia atrás. Por lo tanto, insistimos que aquellos usuarios que estén en alguna de estas condiciones, se presenten aquí en la DIPO, si es un trámite sencillo, incluso vía web puede sacar un turno, y dan de alta o la ampliación o la nueva construcción sin ningún tipo de penalidad.